Música Señor Jesús te pido por los míos Líbranos de guerras, ven y dales paz Manda a tus ángeles a cuidarlos Que no les parte nada de tu dulce compañía Que sean felices y te puedan adorar Señor Jesús mi Dios Sé que en la tribulación Nosotros nos acercamos a ti Acércate a nosotros No te alejes nunca Quédate siempre En nuestros corazones Música Sé que en la tribulación Nosotros nos acercamos a ti Acércate a nosotros No te alejes nunca Quédate siempre En nuestros corazones Música 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 Música